Y con mucho cariño para que lo sientas en el corazón Los Diablos del Maule Y con mucho sentimiento y amor para todas las mujeres románticas Y como, 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 Dizad Miéndeme una vez, solo una vez Y dime que al despertar aún no estarás aquí Créame que es muy difícil de aceptar No quiero seguir a la sombra de otro amor Dime que no tendré que verte otra vez al escondidas Y que no te irás al amanecer Ármate de valor y dile de una vez que a mí me quieres Que ahora eres tú la mujer que me hace feliz Y aunque me mientas, volveré a tus brazos una vez más Para que lo sientas en el corazón Así, así, así más Déjame hablar con él, yo se lo diré Lo siento, él era mi amigo y lo traicioné Dime que no tendré que verte otra vez al escondidas Y que no te irás al amanecer Ármate de valor y dile de una vez que a mí me quieres Que ahora eres tú la mujer que me hace feliz Y te doy mi corazón Con sufrimiento y amor Para que lo sientas en el corazón Dime que no tendré que verte otra vez al escondidas Y que no tendrías Y que no te irás al amanecer Ármate de valor y dile de una vez que a mí me quieres Que ahora eres tú la mujer que me hace feliz Que no me guarde rencor Que el amor es así Que el amor es así Y no me dejes así Con ese corazón destrezado Adiós ¡Gracias!